¡Buenas noches amigos de 8 Magazine Valladolid! Ya como todo el mundo sabe nosotros, intentamos traerles todas las novedades de nuestra ciudad y por esta razón nosotros queremos empezar nuestro programa con algo realmente importante porque la zona comercial Torrecilla en su acción solidaria 4 Estaciones 4 Corazones colaborará con la Asociación Española contra el Cáncer en la recogida de donativos en los comercios asociados. La acción solidaria es del 1 de mayo al 30 de junio. Participa solidariamente con tu centro comercial a pie de calle, la zona comercial Torrecilla. Y por supuesto nosotros tenemos muchísimas más noticias que darles por esta razón. Vamos a empezar rápidamente nuestro programa y vamos a dar paso a nuestro contenido. Esta noche en 8 Magazine viajamos hasta el siglo XV con la Feria Medieval Deportillo. Conoceremos quienes van a ser los galardonados de los premios Racimo de este año encerrada. Y Visual nos descubrirá la ciencia de crear videojuegos. Viajaremos a las costas españolas con Halcón Viajes, pero además con la ventaja de hacerlo en autobús y desde Valladolid. Todo esto y mucho más esta noche en 8 Magazine. Y así es, muchísimas más. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más. Hoy vamos a hablar de efectos especiales, pero de los buenos. ¿A que sí, David? ¿Qué tal estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, también porque hemos hablado la última vez de estos efectos especiales tan interesantes que Visual nos propone. Y vamos a seguir sobre este tema porque tenemos que hablar y tenéis que enseñarnos lo que habéis hecho vosotros con esos efectos especiales. Eso es. Estos días hemos estado viendo todos los diferentes tipos de efectos especiales que hay y hoy vamos a ponerlo en práctica con un proyecto. Bueno, vamos a verlo. Así que empezamos. ¡Aplausos! Vamos a ver cómo se puede trabajar con efectos especiales en 3D, ¿no? Eso es. Bueno, que me parece una cosa realmente complicada, pero tú sí que siempre nos has dicho que es algo posible y que, bueno, si te pones con voluntad, pues se puede conseguir, ¿no? Sí, como todo en esta vida, es verdad que sí, todo requiere estudio, pero con esfuerzo y trabajo... Además te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Que por suerte, oye, es algo que a mucha gente le gusta y decir que puede ser una salida laboral. Claro, por supuesto. Vamos a empezar con los vídeos para que tú nos puedas explicar. Vamos, si queréis, vamos a empezar por el original, por un vídeo. Nosotros en clase lo que nos gusta hacer es coger proyectos reales y plasmarlos y hacerlos exactamente iguales. Nuestros alumnos, evidentemente, ven todo lo que hemos visto en estas anteriores secciones, los tipos de efectos que hay, destrucciones, fuegos, humos... Y ya por último lo que hacemos es, pues vamos a coger un fragmento de una película que nos guste a todos, que tenga un montón de efectos especiales, evidentemente todo esto está hecho por ordenador, y dijimos, pues ala, vamos a empezar a hacerlo. En este caso hemos cogido un fragmento de la destrucción de la casa de Iron Man 3 y nosotros la hicimos de cero, completamente de cero. Que además me parece una muy buena manera de poder ver la diferencia, cómo trabajan y para que se parezca mucho el trabajo al original. Sí, yo de hecho considero que es la única forma, es la única forma de enseñar, de enseñar con un poco, con calidad, hacer exactamente lo mismo que están haciendo los tipos que están trabajando en estos sectores que supuestamente tú quieres trabajar en estos sectores. Claro, es el objetivo que tienen que alcanzar. Si tú haces lo que hace el tío que está trabajando en lo más alto, eres óptimo para entrar a trabajar en la escuela. Tienes muchas posibilidades. Eso es. Fíjate, empezamos creando, como digo, de cero, el terreno. Bueno, utilizamos un programa específico que lo que hace es añadir ruidos. No sé si podemos poner el vídeo de la creación del terreno. Aquí, aquí lo vemos. En el fondo es un programa que lo único que nos hace es imágenes en blanco y negro. Lo que se denomina un mapa de alturas. Esto lo utilizan mucho también en topografía. Insisto, lo único que nos da es una foto, es una fotografía. Nosotros le añadimos ruidos, le añadimos un montón de cosas para simular este tipo de terreno que es sobre el que está la casa de la escena. Esta es la imagen que nos da. Es una imagen en blancos y negros. Y luego nosotros lo que hacemos es esto. La metemos en el software nuestro para hacer 3D. Y esa imagen se eleva convirtiéndose en un terreno de verdad. Va cogiendo formas. Eso es. Una vez que tenemos el terreno, nos ponemos con la casa. No sé si podemos ver la siguiente imagen. Allí tenemos el terreno de cómo lo vamos trabajando. A esto es a lo que voy. Esa imagen la hemos metido en nuestro software de 3D y se eleva. Le da una tercera dimensión. Esta es la casa que básicamente lo que hicimos fue basarnos mucho en la película. Sobre todo en las partes que se van a destruir, nosotros es verdad que solo hacemos lo que se ve. Es decir, en la casa, en la original, evidentemente está todo hecho por ordenador. Las partes que no se ven, es decir, detrás de la casa me imagino que habrá árboles, habrá vecinos. Sí, obviamente habrá más cosas. Exactamente. Como en la original no se ve nada de eso, pues evidentemente no hay que hacerlo. Aquí hay una norma y es que como esto cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo, solo se hace lo que realmente se ve. Entonces esta es la casa, luego la empezamos a fracturar, a romper, si tenemos el vídeo de las fracturas. Estos días pasados hemos estado viendo tipos de efectos, uno de ellos era la fractura y aquí lo estamos poniendo en práctica con la casa. Nosotros entendemos, cuando trabajamos con fracturas, realmente lo llamamos pre-fracturas, porque nosotros lo que hacemos es primero fracturar, primero romper los objetos. Visualmente se ven intactos, pero no es hasta que yo le digo, empieza a soltar las piezas, empieza a desglosarse las diferentes piezas, etc. Hubo un montón de fracturas, hubo un montón de columnas, un montón de cosas que luego se verán al final. Lo que estamos viendo ahora son simulaciones. Yo meto directamente una bola y que la bola empuje desde abajo y destruya. Realmente luego la esfera, la bola esa evidentemente se elimina y lo que nos interesa es la parte de arriba, lo que nos interesa es la destrucción, la fractura. Después de esto tuvimos, aquí vemos ya por último la destrucción. Después hay esto, que esto es la generación de escombros. Aquí realmente lo que estamos viendo son piezas que realmente no tienen ni dinámica ni van a rebotar, pero entendemos que son piezas tan pequeñas que el ojo ni llega a percibir, pues es como si una mota de polvo vemos que rebota contra el gombre, no lo vamos a ver. Estamos llegando a unos niveles que eso evidentemente cuanto menos lo hagamos, más rápido va a ser para nosotros el trabajo. Por supuesto. Después en la escena, si te das cuenta, hasta clavamos el plano, el plano original de la película, situamos los elementos en el mismo sitio donde están los reales. Insisto, esto se hace completamente de cero, incluso con gente que no tiene conocimientos previos de absolutamente nada. Nada de esto. Si lo dices tú que eso es posible... Lo digo yo, lo digo yo. Aquí tenemos el helicóptero, en la escena aparece un helicóptero. Aquí lo que realmente estoy haciendo es colocar un helicóptero, fijarme en la escena de la película original, colocarlo y, bueno, colocarlo. Está mirando hacia allá. Aquí son unos torpedos que lo que hicimos, aquí estoy viendo mi plano original y plasmando, aquí lanza dos torpedos, pues lo que está haciendo es animar dos torpedos, moverlos, pum, hacia donde justamente impacta en el fragmento, en el plano original. En la escena también se ve que estos torpedos están emitiendo humo, pues como cualquier torpedo. Los humos es otra sección, es lo que denominamos fluidos y lo que hago es esto, utilizar el recorrido del torpedo para generar un humo. Aquí es verdad que depende de la escala, hay humos más grandes, más pequeños, hay que estudiar algunas cosillas para, sobre todo, dar escala. No es lo mismo un humo que pueda salir de una vela, que es apenas súper pequeñito. Porque el objetivo es hacerlo lo más real posible. Eso es. Entonces, tenéis que estudiar ciertas cosas, los movimientos a lo mejor de las hojas. Claro, sí, al final, nosotros decimos muchas veces que somos un artista completo, somos un tipo de personas que sabemos de muchas cosas. Sabemos de anatomía, sabemos de comportamientos humanos, sabemos de fluidos, de comportamientos dinámicos, termodinámicas. O sea, sabemos muchas cosas para poderlas poner en práctica. O sea, después en la escena también hay un coche, hay un vehículo, justamente este, era un Audi R8. Es un modelo que es tan complejo que, evidentemente, nosotros tenemos que hacer una reconstrucción muy básica para poderle dar dinámica a esta pieza básica. Como vemos, es una caja, casi. Nosotros lo que hacemos es jugar con esa caja y, al final, lo que hacemos es colocar el coche donde estaba esa caja y sustituimos los movimientos de la caja por el movimiento del coche. Esto, sobre todo, lo hacemos para optimizar, porque si no es muy complicado que esté computando el ordenador los rebotes de las llantas, los rebotes de absolutamente todo. Sí. También aparece, al final, un océano. Este coche, al final, esto es, choca contra un océano. Y algo que deberíamos saber es que en todas las películas que aparezcan océanos enormes, océanos gigantes, realmente son océanos grabados y solo la parte donde hay un rebote, donde aquí el coche, por ejemplo, colisiona, o donde hay un barco, solo esa parte es la que se hace por ordenador, solo esa parte. El resto se enmascara un poco para que dé la sensación de que es lo mismo, pero no. Y ya, pues una vez que tenemos ya todos los efectos, la escena final, que aquí lo que hemos hecho ha sido coger el fragmento original, coger lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho los alumnos y... Y ver, comparar el trabajo original con el trabajo de tus alumnos. Eso es, eso es. Me parece increíble, David. Esto es un trabajo, de decirlo, de unas 20 horas, 20 horas para unos 5 segundos. Eso te iba a preguntar cuánto habían tardado para poder hacer... ¿Y cuánta gente ha trabajado en ello? Pues realmente esto es un trabajo de uno solo. Vale. Más adelante os voy a traer toda la secuencia completa, porque incluso hay personajes que les cae una explosión encima y saltan y, bueno, la casa entera se desmorona. Todo eso lo tengo ya preparado para otro día. Y este solo es el trabajo de uno, pero creo que somos 5 o 6 y, evidentemente, la escena... Vais a juntar toda la escena para que luego al final podremos ver esta escena y sí que... El original y toda la secuencia hecha por nosotros. Madre mía, cuántas horas de trabajo, ¿eh? Demasiadas, sí, sí. Solo por 5 segundos. Sí, 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 que es verdad. Cuando, lo digo a todo el mundo, cuando vemos películas llenas de efectos especiales, luego hay decenas de miles de personas trabajando detrás de una película que muchas veces no nos damos cuenta de lo que... Exactamente. Como aquí, que aquí estamos tú y yo, pero detrás, fíjate, la gente que hay. Hay mucha más gente trabajando. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues, nos vemos a la siguiente. A la siguiente nos vemos. Y me vas a sorprender, seguro que mucho más. Seguro que sí. Bueno, no te vayas, en realidad, porque ahora sí que nos vamos a ver por ti yo, porque Samantha, nuestra compañera, se ha ido hasta ahí ese fin de semana y me ha dicho que había una fiesta increíble, una fiesta medieval, que nos la quiere contar de primera mano. Vamos a ver. Hoy retrocedemos en el tiempo y nos situamos en pleno siglo XV. Estamos en Portillo. Aquí, como podéis ver, está teniendo lugar la representación del apresamiento de Don Álvaro de Luna, en la que están participando más de 150 personas que vienen desde todas las partes de España, como no, ataviados con los trajes de la época. El entretenimiento está asegurado, así que no pierdan detalle y disfruten de este Portillo Medio. ¡Vamos a por ello! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues estamos con Nacho, el alcalde de Portillo. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día muy bonito aquí en Portillo, este Portillo Medieval. En Portillo son todos los días bonitos. Hoy es especialmente bonito por este evento del Portillo Medieval, que es una recreación histórica de los orígenes medievales del pueblo, lógicamente. Cuéntanos un poco lo que vamos a ver aquí hoy. Es algo nuevo, recrear un poco la historia del personaje más famoso de Portillo, que es don Álvaro de Luna, que fue condestable de Castilla, valido del rey Juan II de Castilla, que era el padre de Isabela Católica, y el hombre más poderoso de aquella época. Y cuando cae en desgracia por parte del rey, pues entonces el rey lo apresa y lo trae preso precisamente aquí al castillo de Portillo. De aquí ya se le ajusticia y se le decapita en Valladolid cuando termina la prisión aquí. Todo eso lo vamos a recrear aquí entre hoy y mañana. Hablábamos de estas recreaciones que van a tener lugar hoy sábado y mañana domingo, pero no son las únicas actividades que hay programadas en este Portillo Medieval, ¿verdad? No, no. Mira, hoy por la mañana estuvo el rector aquí. ¿En su primer acto como rector? En su primer acto como rector. Que el rector haya venido aquí en su primer acto oficial, yo creo que está reconociendo la importancia que tiene Portillo. Bueno, estamos con Carlos, el presidente de la Asociación de los Amigos de los Castillos de aquí, de Portillo. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de estas jornadas de Portillo Medieval. Pues sobre todo lo que se trata es de dar a conocer el castillo y también de dar a conocer lo que era la vida en la época medieval, para que sepamos valorar realmente lo que era la vida en el castillo, lo que eran las dificultades para construir el castillo, las dificultades un poco del entorno. ¿Y cómo responde la gente? ¿Viene mucha gente a ver este Portillo Medieval? Está enfocado sobre todo para niños. Lo he visto que se hacen muchas actividades de talleres, de recreaciones, con lo cual son los niños los que realmente es la semilla que estamos sembrando para que en un futuro, bueno, pues consigamos que cuando sean mayores sepan ellos también transmitir estos valores. Bueno, ahora estamos con Ángel, organizador de este evento. Cuéntanos cómo es organizar algo como esto. Bueno, es laborioso y es complicado. Empezamos a organizarlo prontito, en enero. Empieza todo definiendo un marco histórico. A mí la parte que más me gusta de recrear es, bueno, la convivencia con los compañeros. La convivencia, pero metidos en el rol, estar delante de un buen fuego, con nuestros apieros, con nuestra comida, con nuestro tal. Y lo que más me gusta sobre todo, bueno, pues es la parte de recreación. A mí me gusta mucho luchar y, bueno, es la parte que más disfruto. La preparación de una estrategia, ver cómo se mueven las tropas, poderse enseñar a la gente, hacer un plan y que funcione. ¿Y con las armas no hay ningún sustillo? ¿Está todo controlado? Bueno, está bastante controlado. A veces nos hacemos daño en algún dedo, nos llevamos golpes, contusiones, por lo general anecdótico. Vamos bastante protegidos, entrenamos mucho. Estamos con Isabel, una de las personas que actúa en esta recreación histórica medieval. Tú llevas viniendo aquí a Portillo desde la primera edición y esta es la novena, ¿verdad? Efectivamente, desde la primera. ¿Por qué decides venir año tras año aquí a Portillo? Pues empecé en recreación por casualidad. Conocí, yo soy de Madrid, conocí al grupo de caballeros del Duero en Montiel, me uní a ellos y desde entonces estoy con ellos. En Portillo me gusta por el castillo que tiene y además por la gente. La gente, en mi caso en concreto, me trata muy bien. Bueno, estamos con el protagonista de esta recreación, don Álvaro de Luna. ¿Cómo ha vivido hoy el apresamiento don Álvaro de Luna? Con una angustia inmensa. No me esperaba esto de mi rey. ¿Cómo te preparas para hoy recrear aquí en Portillo? A las dos de la tarde me han dicho que el que iba a ser Álvaro de Luna se había puesto enfermo y me lo he preparado en un momento. O sea que repuesto de última hora, por así decirlo, tendrás nervios, ¿no? Bueno, cuando te lo dicen dices ¡ay, ay, ay! Pero luego ya llevamos muchas recreaciones a cuestas y el improvisar se nos da bien. ¿Repetirás en futuras ocasiones? Lo que pasa es que mañana me matan, entonces ya no puedo repetir. O sea, repetirás pero como otro personaje. Sí, claro, desde luego. Eso es. Aquí a este Portillo Medieval hay mucha gente que viene en familia, como Cristina, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuéntanos, ¿quiénes habéis venido hoy de la familia? Pues mira, hemos venido todos. Hemos venido mi marido, yo, mis dos niños, luego han venido otros amigos también con sus niños. ¿Por qué decidís venir a este Portillo Medieval? ¿Qué es lo que más os gusta? Nos gusta mucho cómo nos acoge el pueblo, la organización del evento, el castillo que es espectacular y que cada año mejora. Y las pastas. Ah, y las pastas de postillo, sí. Y las pastas, decías por aquí, ¿no? Sí. A ti, ¿cómo ha sido venir a este Portillo Medieval? ¿Qué es lo que te gusta de recrear? Pues a mí me gusta cuando mi papá se va a pelear. ¿Y a vosotros qué es lo que más os gusta? La feria. La feria. ¿Y por qué? A ver, contadme por qué. Porque me gusta el juego de las herraduras. O sea, que os lo pasáis pipa aquí, porque hay muchísimas actividades para niños, ¿verdad? Y al más pequeñín, ¿qué es lo que más le gusta? Eh, pues las batallas. Las batallas. ¿Y tú cuando seas mayor, crees que vendrás aquí y también participarás en esas batallas? Sí. Y más gente que viene aquí a este Portillo Medieval en familia, como podemos ver. ¿Tú por qué decides, como madre, inculcar estas tradiciones del recreacionismo a tus hijos? Es una forma de vida que hoy en día se ha perdido mucho. Y es la manera que tenemos ahora de que los niños jueguen en la calle y no estén pendientes de la televisión, las tablets. Y están todo el día jugando con tierra, arena, palos, como jugábamos antes. Y como pueden ver, se ha hecho de noche y llega uno de los momentos más esperados de este Portillo Medieval. También el más especial, es el desfile de antorchas. Pero como una imagen vale más que mil palabras, lo mejor es que lo vean ustedes mismos. Bueno, estamos con una de las más de 300 personas que participan en este desfile de antorchas. Cuéntame qué recorrido vais a hacer ahora, qué es lo que vais a hacer exactamente. Nos estamos dando la vuelta por 300 calles del pueblo. Llegaremos a la zona de la plaza donde estaba la casa de Álvaro de Luna. Y luego ya desde ahí seguiremos hasta el castillo. Es un poquito en conmemoración de lo que ocurrió en aquellos años. La única luz que alumbra hoy el pueblo es la de vuestras antorchas, ¿no es así? A estas horas sí. Bueno, estamos con dos vecinas de aquí de Portillo que no han querido perderse este desfile de antorchas, ¿verdad? Es que es maravilloso. No se lo puede una perder. ¿Qué es lo que más te gusta de esta noche? Visualmente es precioso. O sea, salir del castillo con la antorcha, con la vestimenta, con la música y con todo el ambiente es algo especial. O sea, es algo especial. Participamos todos los años y además cada vez incrementamos más el vestuario, cuidamos un poquito más, la gente participa mucho más. Entonces, la fiesta como que se va haciendo mayor. Cada vez es más bonita, me parece a mí. ¿Este vestuario que lleváis puesto, ¿os lo habéis hecho vosotras mismas? Sí, mira, coincidiendo con el desfile, suele haber unos talleres en los que te enseñan a hacer este tipo de ropa. Entonces, como son recreacionistas y les gusta mucho que vayas acorde a la época, pues sí que es verdad que nuestros vestidos son muy austeros, muy ásperos, pero corresponden muy bien a la época. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de salir hoy en este desfile de antorchas? Pues el ambiente que hay, la gente, los niños, que se pasan muy bien. Y con esta preciosa estampa despedimos esta noche mágica en un portillo más medieval que nunca. Menos mal que hemos podido comprobar que nuestra compañera Samantha está entera, está bien. Bueno, deportillo, ahora nos vamos al CDO porque allí vamos a hacer un poquito de deporte, pero para los pequeños, porque también ellos necesitan hacer deporte. Y si es un deporte nuevo y que todavía no conocemos, mucho mejor. El Krav Maga lo vamos a conocer más de cerca. CDO Covareza. 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, paddling y mucho más. Hay mil maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO. Buenas tardes chicos. ¿Preparados para la clase de Krav Maga Kids? Sí. Pues vamos a empezar. Primer ejercicio con la comba. Ya sabéis, todos con vuestra comba. Primer Tabata en marcha. Vamos a por él. Preparados. Estamos todos preparados. Pies juntos. Ya. Ya. Todos con los pies juntos. Muy bien ahí. Pies juntos. Muy bueno Víctor. Vamos Santi. Muy bueno ahí. Poco a poco venga. Stop. Relax. Segundo ejercicio. Vamos. Saltamos delante, detrás. Delante, detrás. ¿Vale? Vamos. Una pierna va delante, la otra detrás. Esa coordinación. Fuera combas que empezamos con los guantes, chicos. Fuera combas que empezamos con los guantes, chicos. Yo le ayudo. ¿Qué consiste una clase de tan maga? Mira, les enseñamos a trabajar con la defensa personal, ¿vale? Enseñamos a hacer ejercicios de coordinación, ¿vale? De equilibrio. Ahora están, van a hacer un ejercicio de defensa de golpeo. Van a empezar a golpear, digamos, a los guantes del compañero. Nunca. Sí, sin problema. Te abrocho ahora mismo. Nunca les enseñamos a que sean violentos, al contrario. Siempre decimos que eviten las peleas y que se vayan, si tienen alguna discusión con alguien, que avisen a sus profesores o si están con sus padres cerca, que les avisen. ¿Cómo se hace para que entiendan que no hay que tener ningún tipo de violencia? Porque estamos trabajando con juegos con ellos. Lo que hablamos es que no pueden llegar a pegar a un compañero. Que pueden solucionarlo sin pegarse, simplemente hablando. Oye, mira, no quiero nada, por favor, déjame, cojo, me pongo delante, me voy. Yo no quiero saber nada y me voy. Otra cosa es que se tengan que defender porque tengan una agresión. Entonces ahí es cuando enseñamos a dar un golpe rápido e irse corriendo lo más rápido posible a buscar, pues eso, a un profesor o a sus padres o a alguien mayor que vean por la calle y que les pueda ayudar. Y siempre pedir ayuda. Porque, claro, no es lo mismo decir, me están pegando, por favor, a que lleguen y digan a alguien, oiga, ayúdenme, que me están pegando. Entonces ya esa persona se siente como obligada a ayudarle. Entonces es mucho mejor para ellos. ¿Esto es una buena herramienta para el bullying? Muy buena herramienta. Muy buena herramienta. Primero porque tienen confianza en sí mismos. Cogen mucha confianza los niños en ellos mismos y luego la transmiten. Si alguien les viene a decir algo, ellos están firmes y están diciendo no. De aquí no pases. Que si pasas de aquí puede haber otra cosa. Esto ayuda para que se respeten y para que les respeten. Para que se respeten y para que les respeten. Y ellos no se metan con nadie. Chicos, venga, parejas, en fila. En fila, venga, parejas, en fila. Rápido. Venga, lanzando directos. Vamos lanzando directos. Venga, seguimos ahí, chicos. Venga, ahí esos directos. Muy bien, ahí los directos. Rápido, un poco rápido. Juega con él ahí. Da esos directos. Ahora bebes agua. Venga, esos directos, chicos. La otra mano siempre tapa la cara, ¿vale? La otra mano tapa la cara. La otra mano tapa la cara. Golpeo. Venga, golpea. Chicos, tiempo. Fuera, guantes, que vamos a jugar al cuchillo. Se emocionan todos con el juego del cuchillo. El juego del cuchillo suena como un poco violento. Como que les vas a enseñar a jugar con un cuchillo. Y no. Y es todo lo contrario. Lo que les enseñamos es a que cuando vean un cuchillo, se alejen de él. Si ven a una persona con un cuchillo de la mano, tienen que avisar a alguien mayor. Y ellos irse corriendo siempre al lado donde haya un mayor o un policía. En este caso, nosotros hacemos como que hay una comisaría. Trabajamos en ese sentido. En el sentido de que ellos van a relacionar a alguien que vean con algo que es malo. Y eso que es malo, tenemos que irnos corriendo a comisaría. O a comisaría o con los mayores. Cualquiera de las dos cosas. Y siempre avisar. No quedarse y decir, este señor lleva un cuchillo. No, no. Cuchillo y echan a correr siempre al lado contrario. Entonces, yo lo que hago es, les tengo de espaldas a mí, yo escondo un cuchillo por la clase, y ellos tienen que buscar el cuchillo. Cuando detecten el cuchillo, le esconden. Le llevan escondido, pero que lo vean. Y a la vez, ellos tienen que ir tocando a los compañeros. Si tocan a un compañero, se tienen que parar, porque la han pillado. Y ese no puede decir que hay un cuchillo. Tiene que ser otra persona. Vamos a empezar. Chicos, no quiero que nadie mire. ¿Por qué? No hagas trampas. Yo tengo un cuchillo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Calla, calla. Que vamos a esconderle tuyo. A ver, todos ojos cerrados, no hagáis trampas que os estamos grabando, ¿eh? Escóndele, escóndele. No hagáis trampas. Hasta que yo no lo diga, no mira a nadie. Corre, escóndele, venga. Oye, que os estoy viendo. No miréis. No hagáis trampas. ¡Ya! ¿Podéis buscar el cuchillo? Con cuidado, ¿eh? Ya sabéis, cuando veáis el cuchillo lo que tenéis que hacer, ¿no? ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo, cuchillo! Los chicos les encanta el juego del cuchillo porque para ellos están jugando, pero realmente ellos están relacionando lo que decía antes. Ellos relacionan un juego con algo real el día de mañana. Entonces, para ellos se les queda más fácil en la mente el poder decir he visto a una persona con un cuchillo y sé lo que tengo que hacer porque lo he hecho 300 veces en clase. ¿Qué es lo más importante para ti en el aprendizaje de estos chicos? Que se diviertan. Eso es lo principal. No que les obligues haciendo unas catas o que estén pegando solo porque les puedes estar todo el día enseñando a pegar, pero realmente no cogen valores. Los valores van a coger así con los juegos. A ellos les va a gustar y lo ven divertido. Si no lo ven divertido los niños se van y no les gusta. Fenomenal. Se llevan de maravilla. Bueno, mira el grupo que tengo. Discuten, como todos los niños, de vez en cuando porque hay una comba que es mía que la quiero yo o me gusta más esta. Pero son cosas de nada que enseguida se les olvida. Enseguida se ponen los guantes o se ponen a jugar al cuchillo y se les olvida todo. Vamos a colocarlos. Venga. Ya nos despedimos. Muy bien. Chicos, chicos, todos aquí que nos vamos a despedir de ellos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!